Eres tú que vas Caminando Eres gaucho con guitarra Donde vas en el cielo Que tú me cantas parpaleando Ay, camino, camino Tú que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montagnes Y la luna me acompaña Ra, ra, ra Ra, ra, ra Ra, ra, ra Ra, 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 ra Ay, camino, camino Tú que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montagnes Y la luna me acompaña Tú eres mi amor En una tierra de montagnes Porque ya no me quiero sonreír Cuando la luna me acompaña Ay, camino, camino Tú que vienes caminando Tú que vienes caminando Escuchando mi guitarra En una tierra de montagnes Y la luna me acompaña Y la luna me acompaña